Con el gobernador Obaldo Jaldo recibimos a directivos del club estudiante, a jugadores que ya están preparándose porque muy pronto empieza la liga de básquet de ascenso a nivel nacional. Ellos van a jugar primero en la región y después seguramente con la suerte y con la capacidad que tiene este equipo van a clasificar para jugar la otra instancia con otras regiones. Y bueno, se trata desde el gobierno incentivar, como decimos siempre, la práctica del deporte, que ellos sean el espejo donde se miren nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, para elegir algún deporte. Muy contento la verdad porque nuevamente el gobierno de la provincia apoyando el deporte, apoyando a los deportistas, al material humano tucumano. Nosotros tenemos realmente un compromiso con el básquetbol tucumano de hace cuatro temporadas que venimos representando en lo que es la liga argentina, que es la segunda categoría nacional en importancia y en profesionalismo. Y lo venimos haciendo de una manera correcta, siempre intentando darle la posibilidad a los chicos tucumanos, tanto como entrenadores como jugadores. Y bueno, eso fue percibido por la clase política de la provincia y por eso el apoyo que existe hoy y que viene existiendo de parte del gobernador. Así que estamos muy contentos por eso. Y a los chicos invitarlos, invitarlos a que se sigan sumando, que lo vean al club como un lugar de esparcimiento, donde pueden hacer nuevas amistades, donde se pueden desarrollar deportivamente, socialmente. Así que eso para nosotros es importante.